Si no arrebatan y hablan de AUNA, porque veo que hablan bastante, vos sobre todo. ¿De dónde son? A ver. De Zavalla. Zavalla. Provincia de Santa Fe. De provincia de Santa Fe. Muy cerca de la Chicago-Argenta. Muy cerca de Chicago. Sí, lamentablemente. De Rosario. Bueno, ¿qué están haciendo? Estamos de viaje de estudio con nuestros hijos. ¿Y cómo se están portando? De Dios. Nosotros también. Muy bien, bueno. Pásenla lindo. Veo que no están consumiendo mucho. Se han quedado sin plata. Sí, nos vemos. Ya nos vemos. Bueno, éxito. Chau. Gracias. Gracias, chicas.